Lucas Martín Matisse, la máquina de Trelew, para hablar sobre su retiro, sobre lo que dejó la derrota ante Manny Pacquiao y el chau al boxeo. Declaraciones que por ahí no había hecho por acá en la zona, aprovechó y habló allí en Cenillosa. ¿Querés escucharlo? Dale, a ver. La verdad que algo muy lindo, el cariño de la gente, que siempre que estoy en algún festival o algo, la verdad que muy contento que hoy en día me siga saludando así la gente con cariño. Lucas, yo te quiero consultar, sé que imagino que no fue una decisión espontánea y de un momento a otro, que el tema del retiro lo has venido madurando. ¿Cuándo comenzó a madurar esa idea de dejar el boxeo profesional? ¿No fue el resultado de Pacquiao, seguro? No, cuando salí campeón mundial me iba a retirar. Cuando peleé contra Kirán me iba a retirar, ya había cumplido mi sueño y la verdad que, bueno, ahí más o menos como que quería dejar, ¿viste? Y digo, pero no, seguí entrenando, pero bueno, después me salió la pelea esta porque con Pacquiao, y bueno, la verdad que era una pelea muy importante para mí. Pero bueno, igual antes de esa pelea de con Pacquiao, antes de viajar, le dije a mi mamá que, bueno, sea como sea el resultado, que me iba a retirar. Pero bueno, perdí y no es por eso que me retiro, simplemente es algo que, decisión propia, la verdad que vengo de los 11 años entrenando, peleando, y hoy tengo 35 y la verdad que, bueno, estoy un poco cansado. Todo, entreno, todo, pero ya no es lo mismo de antes, así que, bueno, antes de servir de bolsa me hago un pasito al costado. No, sí, la verdad que, bueno, me entrené muy bien, me fui tres meses antes de la pelea a Estados Unidos. La verdad que hice una buena preparación. Habíamos hecho un buen plan de pelea, pero bueno, en ese momento, qué sé yo, hice dos rounds bien y después como que me até, me bloqueé y la verdad que, bueno, no fue el resultado que fui a buscar, pero la verdad que fue algo muy bueno todo lo que viví también. Y nada, las críticas, los argentinos somos así. Cuando ganamos, estamos allá arriba y perdés, te critican, ¿no? Le ha pasado, tenemos al mejor jugador del mundo y le damos con un caño, creo, y a todos, pero bueno, la verdad que estoy muy orgulloso yo de mi carrera que hice desde que empecé, mi paso por la selección, estar 10 años en el primer nivel mundial. La verdad que seguramente las críticas duelen por ahí, pero lo tomo de parte de quien viene, ¿no? De una pantalla o de un celular que ni sé quién es el que está hablando. La verdad que seguramente la gente del boxeo, igual que yo, he esperado otra pelea, ¿no? La verdad que, bueno, yo igual pensé que me iba a salir todo, estaba contento, pero bueno, la verdad que fue una mala pelea, pero la verdad que muy bueno para mí también.